Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, muchas gracias por suscribirse, por apoyarme compartiendo los videos y por no olvidar dejar su like, que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguirles llevando muchas más recetas y mucho más contenido. Bueno, hoy vamos a hacer unos riquísimos soles o tostados, no se como lo conozcan ustedes, nosotros lo conocemos como soles por el tipo de figura o el decorado que le vamos a hacer, es un decorado muy sencillito pero se los vamos a mostrar a continuación, es para que ustedes le vayan dando una variedad diferente a sus panaderías y también para que tengan otro tipo de figuras que hacer del pan regional. Bueno, vamos a empezar, aquí tengo medio kilo de harina de fuerza, cuando yo les digo harina de fuerza es aquella harina que esté entre 11 y 14 gramos de proteína por porción, esta está en 11.5 gramos, ahorita les va a estar apareciendo en la pantalla, para que vean ustedes donde buscar que cantidad de proteína tiene sus harinas. En la tabla nutrimental ahí aparece lo que es la cantidad de proteína que tiene su harina por porción. Bueno, yo voy a ocupar medio kilo, vamos a hacer una presa y ya que hagamos nuestra presa aquí vamos a agregar todos nuestros ingredientes, lleva muy pocos ingredientes estos tostados. Vamos a agregar 100 gramos de azúcar y le vamos a agregar también 5 gramos o un cuarto de cucharada de levadura seca y también le vamos a agregar 10 gramos de sal. Ahí junto, no pasa nada, nada de que la levadura mata, la sal mata la levadura, no pasa nada. Vamos a agregar nuestra agua, poquita agua, va a llevar aproximadamente unos 200 mililitros, pero yo le agrego un poquito porque conforme vayamos amasando, nos los va a ir pidiendo, nos debe de quedar una masa durita, no nos debe de quedar una masa muy aguada porque si no, no vamos a poder formar nuestros panes, recuerden que este es un pan regional, es de muy poco reposo, por eso yo le pongo poca levadura, es de muy poquito reposo. La levadura es solamente para que le de un poco de suavidad a la hora de entrar al horno y le vamos a agregar mi grasa, mi manteca. Aquí ustedes pueden usar la grasa que quieran, yo le estoy agregando 150 gramos de manteca vegetal, pero si ustedes quieren le pueden agregar 150 gramos de manteca de puerco, de hecho este pan debería de ser con manteca de puerco, pero a mi me gusta como sale con manteca vegetal. Con manteca de puerco, mantequillo, margarina, dependiendo de que grasa quieran usar ustedes, 150 gramos en la misma cantidad. Vamos a empezar a mezclar, este es un mezclado muy rápido, vamos a empezar a meter toda nuestra harina del exterior de nuestra presa y vamos a empezar a amasar. Aquí es donde vamos a ir agregando nuestra agua poco a poquito, conforme nos vaya pidiendo nuestra receta, porque no quiero aguadar de más mi masa. Después aguadamos de más y queremos agregar más harina y eso es algo que para mi es incorrecto, porque desproporcionamos nuestra receta, por eso existen las recetas, para que las sigamos tal cual. Vamos a ir amasando, vean, así hasta ir incorporando todos nuestros ingredientes, simulando o asemejándose a lo que es la masa de un bolillo o de una telera. Es un poco dura lo que es nuestra masa y ahorita lo que vamos a hacer es empezar a porcionar, solo es incorporar nuestros ingredientes. Con un total de amasado, mucho, mucho que les va a dar llevar son 5 minutos, porque solo vamos a incorporar nuestros ingredientes y vamos a empezar a lo que es este, pesar este pan. Yo aquí traje mi báscula, lo voy a empezar a pesar de 100 gramos. Lo voy a hacer de 100 gramos porque voy a sacar 2 piezas de cada, de cada pancito de acá. Vamos a ir haciendo de 100 gramitos y vamos a sacar 2 pancitos de cada uno. Vean, yo acabo de terminar de pesar, ahorita lo que vamos a hacer es bolear y dejar reposar. Un proceso muy sencillo de hacer, los panes regionales por lo general son muy sencillitos de hacer, muy prácticos. Ustedes lo pueden hacer muy fácil en sus casas y hornear en sus estufas. No es un pan muy complejo, al que lleve mucho reposo, al que tenga mucha técnica para amasar. Es un amasado sencillo, nada más de ir incorporando los ingredientes y de dejar reposar suficiente la masa para que nos salga bien nuestro pan. Ya lo que vamos a hacer ahorita es dejar reposar y vamos a esperar un momentito para ya empezar a hacer nuestras figuras, porque si lo hacemos ahorita vamos a romper lo que es nuestro pan, porque la masa está amarrada, está apretada, entonces queremos que se vaya soltando para que lo hagamos mucho más fácil. Lo voy a dejar reposar, ¿cuánto tiempo? Unos 15 minutos. Lo tapen, tápenlo con un nailo para que no se les vaya a resecar o métanlo en un recipiente con tapa, ya es bajo sus elecciones de ustedes. Voy a dejar reposar este pan y volvemos en 15 minutos. Bueno amigos, yo dejé reposando acá mi pan por 20 minutitos y ahorita lo que vamos a hacer son círculos nada más. Vamos a hacer unos círculos y vamos a volver a dejar reposar este pan. Como ya está reposado, pues es mucho más fácil hacer nuestros circulitos. Así vamos a hacer puros círculos, con ayuda de un palito o un rodillo, como ustedes quieran ir trabajando. Yo utilizo un poquito de aceite nada más para irle dando forma a mis panes. Y ya después vamos a venir a hacer lo que son nuestros soles. Ahorita les voy a enseñar la figura porque hay personas que no saben qué tipo de pan es o cómo se hace. Ahorita les voy a enseñar. Este pan se azucara antes de entrar al horno. No lo vamos a azucarar este con un tiempo, con mucho tiempo de, por ejemplo, que lo hagamos ahorita y lo azucar. Voy a hornear dentro de una hora, no. Lo vamos a azucarar antes de entrar al horno y ya nuestro horno debe estar precalentado. Ahorita todavía no porque lo voy a dejar reposar. Recuerden que este es un pan de levadura. Entonces lo tengo que dejar reposar para que no me salga tieso. Si no me va a salir muy tiesito, yo lo que quiero es que me quede blandito, que me quede suavecito mi pan. Vean, aquí voy a hacer todos mis circulitos. Muy fácil, muy sencillo de hacer, muy práctico este pan. Este, cualquiera lo puede hacer en sus casitas. Para que ustedes lo intenten hacer, muy sencillito. Yo utilizo papel encerado, pero ya si ustedes quieren pueden utilizar este, charolas engrasadas. Ya como quieran, verdad, acá hay quien utilice su panadería lo que guste. Ahí acabamos y ahorita lo que voy a hacer es volver a dejarlo fermentar con un nylon o en un lugar donde no le pegue el aire para que no se me reseque. Y agarre lo que es la azúcar que le voy a poner después. Lo voy a dejar fermentar. ¿Cuánto tiempo? Unos, este, 30 minutitos más. Para que alcance a subir, a fermentar un poquito. Así que voy a dejar fermentando este pan por 30 minutos. Y ahorita volvemos para ya hacer lo que es la decoración final y llevarlo al horno. Vámonos. Vean amigos, aquí tenemos listos nuestras, este, tostadas. Ahorita son tostadas, las vamos a convertir en soles. Entonces, este, yo las dejé fermentando 30 minutos. Los dejé con un aislito para que no se me vaya a resecar. Porque si no, el pan tiende a resecarse. Y yo no quiero que pase eso porque, este, si se reseca, el azúcar ya no pega. Disculpenme por el sonido del exterior, pero está corriendo bastante aire. Entonces se escucha mucho lo que es el ruido del viento. Pero eso ya no depende de nosotros, ¿verdad? Y así vamos a azucarar todas nuestras piececitas. Y lo que vamos a hacer ahorita es ir cortando, así. Vamos a ir cortando todos los lados de nuestro pan. Vamos a ir cortando de esta manera, vean. Así. Con una tijera ya lavada, desinfectada, ¿verdad? Para que después no digan. Y ya que cortamos todo el contorno de nuestro pan, vamos a pinchar el centro. Lo vamos a pinchar. Porque ahí va a llevar nuestra crema pastelera o manjar. Ahí está, vean. Ahí lo tenemos listo. Ahorita lo que vamos a hacer es otro para que vean el proceso. Vamos a ir cortando así. Con una tijerita. Vamos a ir cortando. Con la tijera, así. Y así nos vamos a ir con todo nuestros pancitos. Vamos a cortar toda la circunferencia. Y ya después vamos a pinchar el centro. Y le vamos a poner manjar. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros panes. Con todos y cada uno de nuestros panes. Vamos a cortar así. Es un pan muy sencillo de hacer, si se dan cuenta. Nada más es de ir cortando la circunferencia. Y ya el mismo pan nos va a ir este. La misma figurita se va a ir formando. Y aquí lo único que vamos a hacer es pinchar y ponerle manjar. Y listo. Me acerco para que vean la figura. Vean amigos, aquí tenemos listos ya nuestros panes. Así como está. Ya lo debemos de tener precalentado nuestro horno. Esto es lo que se va haciendo con la tijera. Cortamos todos los lados. Así. Y ahí nos queda nuestro sol. Listo para hornear. Ya debemos de tener precalentado nuestro horno. A 160 grados. Vamos a hornear nuestros panes a 160 grados. De 10 a 15 minutos. O hasta que nos quede bien doradito. De todos modos, yo les muestro cuando ya esté listo este pan. Ya saben, si son nuevos aquí en el canal. No olviden suscribirse. Apóyeme compartiendo el video y dejando su like. Disculpenme por el ruido. Pero es que sí, en verdad, hay bastante aire. Estamos pasando por temporada de tormenta. Y hay mucho aire. Está lloviendo mucho. Y no lo puedo evitar lo que es el ruido del exterior. Bueno, voy a hornear mi pancito. Y regresamos en 15 minutos. ¡Vámonos! Vean amigos. Aquí tenemos listo nuestro soles pan regional. Vean qué bonitos quedan. Bien azucaraditos. Y el azúcar no se llora. A pesar de que lo tengan así. Y lo tengan empaquetado. Lo tengan guardado en un traste. O en una caja, en una bolsa. El azúcar no se va a llorar. Va a quedar intacta. Y lo pueden tener así. En lo que es este... Anaquel. Lo pueden tener muchos días. Y no le pasa absolutamente nada. Vean. Quedaron bien doraditos de la parte de arriba. Y bien doraditos de la parte de abajo también. Ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casitas. Recuerden que nosotros lo horneamos en el horno de gaveta. Y el horno pues almacena bastante calor. Pero ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas. Vean. Queda suavecito. Queda crujiente. Entre suavecito y crujiente. Porque es un pan que lleva un poquito de levadura. Entonces la levadura le ayuda a que quede un poquito este... Suavecito. Pero también con bastante... Este... Bastante crujiente. Por la cantidad de grasa que lleva este pan. Ahí está para que lo intenten hacer en sus casitas. Estos son unos soles. Nosotros así lo conocemos como soles. Es una variedad del pan regional. Que hacemos aquí en Chiapas. Otro pan más para el canal del panadero con el pan. Espero les haya gustado el video amigos. Nos vemos en el próximo. Bueno amigos. Hemos llegado al final de este bonito video. Ya saben. Si son nuevos aquí en el canal. No olviden suscribirse. Apóyenme compartiendo los videos. Y dejando su like. Ya saben que en la descripción del video. Les dejo lo que es. Mi página de Facebook. Otras redes sociales que tenemos por ahí. Y también la receta de estos riquísimos soles. Un pan regional. Completamente de manteca. Pues bueno gente. No se olviden. Este es el canal del panadero con el pan. Nos vemos en el próximo video. ¡Vaya a probar! Regresen.